Me tocó batallarle en la vida desde muy chiquillo pa' cumplir mis metas Pa' invertir solamente tenía nada más las ganas pero eran inmensas A los trece dejé los estudios pues prácticamente todavía era un niño Pero ya soñaba con mi empresa y tener mi cuadra con caballos finos Como todo el que es perseverante tiene que enfrentarse a trabas y tropiezos Soportar burlas y humillaciones pero eso te forja durante el proceso De todo eso no fui la excepción pero eso para mi era un reto constante Hoy los hechos hablan por sí solos pues ya son treinta años como comerciantes Soy poblano y me siento orgulloso con mis padres por la crianza que me dieron De apellido Martínez Hernández mejor conocidos como Los Severos Por oficio me gusta el comercio por afición las carreras de caballos Hoy disfruto de lo que era un sueño que pude lograr a través de los años No todo ha sido miel sobre hojuelas pues hay cosas que me han marcado bastante Totalmente te cambia la vida cuando alguien se atreve a tocarte tu sangre Por tener mi familia completa no me importó el precio que hubo que pagarse No quiero inundar mucho en el tema pues todavía hiervo nomás de acordarme Pa' acostar y jugar con mis cuacos al carril yo tumba voy y me relajo La payasa, la india y el carditos de billetes ya me han dado varios pagos Ahora puedo darme varios gustos gracias a que pude realizar mis metas Con mi esposa y mis hijos disfruto a los que amo tanto como a mis dos nietas Un saludo y que viva por siempre el estado de Puebla, México y Jalisco Ya saben que pa' lo que se ofrezca si puedo servirles aquí estamos listos Hay que seguir puro pa' adelante sin trote que canse solo a paso firme Ya lo saben soy de los severos, soy poblano y mi nombre es Héctor Martínez ¡Gracias! ¡Gracias!